Hola amigos, bienvenidos al canal Estamos haciendo la muestra de costura Con esta zigzadora robusta Conocida como Triumph Deluxe Precision Hace costura recta y zigzag Está bien conservada, funcionando perfectamente La pintura, todas sus partes son originales Te la vendemos con garantía Te la enviamos con esta misma muestra de costura y enhebrada Vamos a explicar el funcionamiento Y vamos a conocer la máquina por todas partes Estamos en Bogotá Enviamos a cualquier destino nacional Y si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo Te comunicas al número de Whatsapp Que está en la parte de abajo de este video ¿Listo? Si queremos hacer costura recta o zigzag Manipulamos esta palanca y este botón Para darle aquí el ancho de costura Hay que aflojar este botón Para liberar esta palanca Y poder ubicarla En el ancho de costura que vayamos a hacer Como ya hicimos costura recta Ahora vamos a hacer zigzag Ahora vamos a hacer costura recta Entonces llevamos este dial hasta el extremo izquierdo Y apretamos aquí de nuevo Y ya queda fijada la puntada Aquí le damos el largo de puntada que queramos Con estos botones subimos y bajamos los dientes De arrastre Dependiendo del material O dependiendo si vamos a poner botones Y esta palanca es para situar La barra de la aguja a la derecha A la izquierda o al centro ¿Listo? Aquí ya quedo haciendo costura recta Esta máquina sirve para todo tipo de telas Y dependiendo del material Hay que ponerle el calibre de aguja Adecuado a ese material Listo Ahí la tenemos Tiene una puntada muy bonita Y como es completamente metálica Sirve para trabajo pesado Para meterle materiales gruesos Y por supuesto también sirve para materiales delgados Ahí la tenemos Le podemos grabar el ancho de costura acá Y el largo de la puntada aquí también ¿Listo? Aquí dice brother Pero esta máquina no es brother Es Triumph Deluxe Precision Sino que el importador le pone nombres Para hacerla más comercial Es una excelente máquina Aguantadora Todos sus repuestos Los accesorios Son fáciles de conseguir Y son económicos Estos son los carreteles Que pueden ser plásticos o metálicos Siempre y cuando sean altos La caja bobina es metálica También muy económica Y fácil de conseguir ¿Listo? Aquí en la parte de arriba Tenemos el devanador Funcionando correctamente también Viene con su lámpara Su pedal Su motor Aquí atrás está el interruptor de la lámpara Tiene algunas marcas del uso Algunas rayaduras Como estas marquitas así Peladuras En algunas partes de la máquina Detalles estéticos Que no afectan para nada En su funcionamiento Como ya vimos Está funcionando perfectamente Motor también Un motor buen aguantador Y la máquina De un bonito color Muy llamativa Está bien conservada Ideal para todo tipo de telas Viene acompañada también Con esta hojita Donde se explican los fallos Y los remedios Más frecuentes A la hora de coser ¿Listo? Ahí la tenemos Recuerda que estamos en Bogotá Y enviamos a cualquier destino nacional Y para adquirir cualquier máquina del catálogo Te comunicas al número de WhatsApp Que está en la parte de abajo De este video No olvides suscribirte al canal Si estás viendo desde YouTube Suscribirte Darle like Comentar Compartir Si estás viendo desde TikTok Seguir la cuenta Gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos en una próxima oportunidad No olvides suscribirte al canal Gracias.